Hola y fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les doy la bienvenida a un video nuevo junto con las patitas del gordito dormido, con Marily, con Amy, y no solo ella, sino que también está Sonic.exe por aquí, por el tema del video que vamos a tratar hoy. No tienen una idea de... Bueno, mis notificaciones en TikTok explotaron. De hecho, yo hice un video de TikTok referente a esto, referente, no sé si así se diga, pero sí, a este tema y decidí ponerlo en práctica con mis muñecas y con Sonic.exe aquí en video y contarles este caso que estos videos se están haciendo como virales en TikTok justo ahora. También me llegaron un montonal de mensajes en Instagram sobre esto, o sea, mis notificaciones como que explotaron esta vez. Y hablando de mensajes de Instagram, bueno, ustedes saben que me llegan de muchísimos temas y hubo una ocasión donde una fantasmita me decía que su perrito estaba un poquito enfermo y que necesitaba unas medicinas y que no encontraba cómo recaudar fondos para su perrito porque estaba en riesgo, pues, como de muerte. Y así, historias como esta me llegan muchas. Y cuando me presentaron esta página que se llama Air Funding, yo dije, wow, yo creo que muchos de ustedes les puede servir. Ahora, ¿qué es Air Funding? Bueno, básicamente es una plataforma mundial enorme de recaudación de fondos, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que hace esta página es que ustedes pueden hacer como una recaudación de fondos, ya sea personal, para algún proyecto que tengan personal, por ejemplo, un refugio de gatos, o para el tratamiento de algún perrito que tenga, pues sí, alguna enfermedad, si alguien de tu familia o algún conocido necesita una operación. O sea, hay un montón de causas a las que tú puedes donar o que tú puedes crear una recaudación de fondos para ti. De hecho, aquí en la página tú te puedes ir como a descubrir proyectos por categoría que a ti te guste, de comunidad, de familia, de catástrofes, para quien quiera apoyar para la situación del COVID-19, de animales, etc. Es decir, hay un montón de formas en que tú puedes ayudar y que puede que te ayuden si tú necesitas de esto también. Tal cual lo dice la página, ayudar a todos, con todos, y todos pudimos cumplir como nuestros sueños, ayudar a cumplir los sueños de los demás, y así como apoyar o que te apoyen en proyectos. Una de las cosas que más, más me gusta de Air Funding es que, por ejemplo, si tú haces una recaudación, por ejemplo, de que mi gato necesita una operación, pues, para salvar su vida, y yo pongo como una meta de, vamos a ponerlo, 500 pesos, un ejemplo, y solo logro recaudar lo que son 300 pesos, yo me quedo con ese dinero íntegro. Es decir, que quien hizo el proyecto, quien hizo la recaudación, se queda con la totalidad de todo, a pesar de que no se haya cumplido, pues, su meta. La verdad que es un proyecto súper bonito y ustedes se pueden meter a investigar si les gustaría apoyar alguna de las causas que están aquí, pues, en la página. Y bueno, fantasmitas, ya que les platiqué cómo está esto de la página, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Pero rápidamente les voy a dejar por aquí, tapando las muñecas, mi TikTok, por si quieren ir a ver ese TikTok que les dije. Y si ven más cuentas raras que me quieran etiquetar, pues, por favor, por allá. De este lado les dejo mi Instagram, por favor, cada actualización que haya de cualquier cosa, de cualquier caso, que de las muñecas, que de esto, que de lo otro, por aquí se los dejo mi Instagram para que me sigan, yo les recomiendo seguirme por allá, es donde más activa estoy, donde más les cuento cosas, etc. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook, todos los días tienen memes y ahora sí, pues, vámonos directo al video para que vean por qué TikTok está explotando, está, está explotando con estos videos. Vamos adelante. Ok, fantasmitas, pues yo creo que a este punto ustedes ya saben de qué es, o sea, de qué cuenta voy a hablar de TikTok. Bueno, hace unos días, literal, o sea, tendrá unos dos, tres días que esto se, como que explotó, me voy a hacer un poquito para acá, para que vean a todas las muñecas, ahí, hermoso fondo. Pero bueno, el TikTok, bueno, la cuenta se llama Macondo, Macondo Úrsula, y tal cual su descripción es, Calamardo, levántate a jugar conmigo. Estos videos se están haciendo virales justo ahora, tienen muchas reproducciones, porque básicamente la temática que ella maneja en sus videos es demostrar cómo es que con unas palabras específicas su peluche, pues sí, o su monito, pues, de Calamardo se levanta. Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean más o menos de qué se trata, pero sí, les digo, está el monito así tirado, y le dice las palabras, y el mono como que se sienta, y dice, pues ahora sí ya quiere jugar conmigo. Entonces, vamos a ver cuáles son los que se le hicieron más, más virales para que ustedes vean. Para que tus muñecos se levanten, tienes que decir, alza a ti periocari con mí. Hola, Calamardo. Vamos a despertar a Calamardo, alza a ti periocari con mí, alza a ti periocari con mí. ¡Eh, bravo, Calamardo, está de vuelta! ¿Ustedes saben por qué Calamardo tiene su propia cuenta? Porque ya se levanta solo, sin las palabras mágicas. Ok, como lo pudimos ver, ella dice unas palabras que tal cual son, alza a ti periocari con mí, y así es como se supone que su juguete de Calamardo, su muñeco, se para. Ahora, hay que notar que el material del Calamardo es como tejido, ¿no? Como de ese tejido que hacen las abuelitas, o sea, no sé cómo se llame, pero es tejido, entonces no tiene mucho relleno por dentro, o mucho creo que tendrá algodón o algo así. No es como, ay, como que sentí que se movió ella. No es como, pues sí, que tenga una estructura dura, entonces, pues sí está raro que de repente se siente. Y lo que decía ella, lo que menciona, es que Calamardo ya se para solo. O sea, ya no necesita decirle las palabras, ya ahora sí que es Toy Story y pues se para solo. Bueno, en sus videos se dedica mucho como a desmentir lo que le dicen, de que si tiene un hilo, nos muestra que no tiene un hilo. De que si lo están jalando por otro lado, nos muestra que no lo están jalando por absolutamente ningún lado, y que solamente tienes que decir las palabras mágicas. Y se para. De hecho, un poco más adelante nos muestra videos de que no solo lo hace con Calamardo, sino que lo hace con otro peluche de esta caricatura, que es la de... Ya se me olvidó. Se me acaba de ir el nombre de la caricatura de la poca, yo lo veía y se me olvidó. Pero bueno, está más fácil como que se siente triangulito, porque pues tiene como... A pesar de que es de esta, pues sí, son tejidos, ella lo dice, son tejidos, pues tiene como más estructura para que se mantenga así como sentadito pues el triángulo este, ¿no? Calamardo está raro, pero el triángulo sí. Ahora, mucha gente también, ella responde comentarios de que si me sirvió, si me funcionó, me morí del susto, ahora qué hago. Y ella comenta que dice la palabra duerme, y que así se vuelven a acostar y pues como que ya se quedan en paz. Ahora, ustedes pensarán, ¿y qué es lo que dice? Bueno, esa palabra mágica que le llama al sati periocare con mi es básicamente una palabra, bueno, más bien una frase italiana que dice Levántate a jugar conmigo o algo parecido, o sea, no está hablando como en latín, no está hablando al revés, no está hablando pues alguna lengua extraña, no sé. Y pues es básicamente italiano, no tendría como que por qué ser algún tipo de brujería. Ahora, no sé si ustedes notan, pero su vocecita sí está editada, o sea, tiene algún filtro de voz, pero yo aún así la voz que escucho es como de, no sé si niña, pero, o sea, no puede ser una niña por ejemplo de 8 o 10 años porque pues lo que dice y lo que hace y sus videos y cómo habla y cosas así, no se me hace que esté tan tan chica, pero me puedo equivocar, les digo porque no escucho en sí su voz, no puedo adivinar, ella no sale en absolutamente ningún lado, entonces no puedo ver si es una niña o calcularle la edad por la voz o algo así, por el filtro que tiene. Pero todo el mundo decía, ay niña que no sé qué, bla bla bla, de hecho mi TikTok, el que yo hice en mi perfil, haciendo un búho con ella, también me pusieron de que esta niña se está haciendo viral por estas cosas y no sé qué, y yo así como, pues bueno, es que sí está interesante. Ella menciona también que no es brujería porque le preguntan, oye, hizo algún tipo de magia negra o brujería y ella dice que no, que simplemente son palabras que le enseñó a su abuelita y pues que por eso las dice. Y que también es más, o sea, si tú lo intentas y no te funciona es porque, según ella, sirve con tu peluche más antiguo, entonces en este caso creo que es Sonic, creo. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque también muchos comentarios, y que ella respondió, decían que lo decían a un muñeco en específico, es así como si yo los tengo a ellos tres y lo digo y yo quiero, por ejemplo, que se levante Marie pero se para Sonic, o sea, como que no funcionaba con todos y no funcionaba como ellos esperaban, pero que sí funcionaba, y era por esto porque supone que es como que a tu muñeco más anti-world. Así que mi propuesta de hoy es la siguiente. Les voy a decir a mis muñecos por separado las listas palabras mágicas para ver si algo pasa, ¿ok? Y pues ya vemos qué rollo al final. Ok, va con Marie primero. Más arriba, las palabras mágicas son Ok, no sé si tenga que ver que creo que está dura. Ok, duerme. Esas son las palabras como reversibles por si acaso. Duerme, duerme. La siguiente es Amy. Ustedes ya saben que el gordo la ama por alguna extraña razón. Ok, palabras. Alza ti perdió care con mí. Alza ti perdió care con mí. Ok, también tiene que ver que... Pues, Amy está dura. Duerme, duerme, duerme. Alza te perdió con mí. Alza te per... Ok, fantasmitas. Pues entonces, ya que vimos cómo estuvo la situación aquí. Díganme ustedes. ¿Ustedes se animarían a decirle esas palabras a sus muñecos o a sus peluches con riesgo a que pase algo? Ahora, aquí se supone que los videos, o sea, yo descubrí que a lo mejor los videos los tienen en reversa y más bien el muñeco se cae en vez de levantarse. Por ponerle al revés, le grabo la voz aparte y pues ya tanta, ¿no? Pero por eso quiero que ustedes me digan, ¿qué opinan ustedes? ¿Le dirían? ¿Lo van a intentar con sus muñecos? O sea, lo intentarían a pesar de que hay así de posibilidad que funcione, que separen sus muñecos y demás. Así que díganme en los comentarios si estoy muy interesada en leer lo que me van a poner sobre esta situación porque no se imaginan cuántas personas me etiquetaron para que yo intentara esto. Y más con mis muñecas. Entonces, bueno, fantasmitas, pues mándenme sus fotos de... o sea, o sus videos de los peluches diciéndoles cosas a mi Instagram. Y si les funcionó, pues también me cuentan por ahí. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que sus saludos van hasta el final y recuerden suscribirse para que mis muñecos malditos no vayan a su casa en la noche en 3, 2, 1. Espero que ya estés a salvo y ahora sí nos vemos al siguiente. Los quiero muchísimo, nos vemos... pues al siguiente. Besitos, bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Angie Benito. Otro más para Yuri Sayori. Para Polo Jaramillo. Para Everson Siddhartha. Y para Nancy Valdés. Y los seis comentarios que pusieron en el emoji secreto. Recuerden por historias de Instagram y lo vienen a poner acá a YouTube para yo poderlo rastrear. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.